Bueno, Carlos es uno de esos casos raros en ciencias sociales en el sentido de una producción de gran calidad y copiosa, siendo relativamente joven. En ciencias sociales generalmente la producción, los aportes mayores se dan después de los 50 años porque implican un proceso de emanación. Pero Carlos como que iba adelantado en ese proceso y me parece que deja una obra considerable y sobre todo en lo que se refiere a los estudios e interpretaciones sobre la situación de la pobreza en el país y en América Latina.